Se acabó la batería. Ya estoy grabando yo, no te preocupes. Superando. Mi batería. Hombre, ¿qué tal? Hombre, a ver, ¿qué tal? Hola Yuri, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Hemos venido a verte. Genial, una sorpresasa. Cuenta, cuenta en qué exposición estamos. Porque son tantas las enredadas. Bueno, pues las enredadas, esta es la ON-OFF, ¿no? ON-OFF, ¿no, Ana? Sí, ON-OFF. Igual que yo, que no sé de dónde vengo. La comisaria de la exposición. Y cuéntanos de tu obra. ¿Has aprendido algo? Esto le comentaba la directora del campus, François, hace unos minutos, justamente que esta fue mi primera experiencia con una mesa digital. Ya este dibujo tiene seis o siete años. Cinco o seis años. Fue con una tableta digital. Nunca había experimentado. Y ahora, claro, cualquiera trabaja con una tablet. Teníamos un dibujo de él. ¿Te acuerdas en el taller que hicimos el año pasado? Sí, sí, sí. Un dibujo tuyo, la tablet. ¿Se ha hecho todo digital o está basado en un dibujo? Todo, todo digital. Sí, sí. Justamente, Ana, cuando me habló del proyecto, yo inmediatamente empecé en este dibujo porque fue como mi primer hijo digital de... Es muy significativo, ¿eh? Claro, por eso está aquí. Bueno, pues dame un besazo. Ahora seguimos hablando. Marcando. ¡Gracias! Y guay. Espero que la experiencia hubiera sido interesante para ti también, como para nosotros, que estamos aprendiendo con estos pequeños retos que nos han ido poniendo los diferentes comisarios. Ana Barbero, ¿se contó bien? Sí, ha sido estupendo. Ha organizado. Tenemos muchas grabaciones por ahí que luego compartimos. Sí, y compartimos. Muy bien. Gracias.